Los mexicanos tenemos problemas sociales fuertes y nosotros consideramos que hemos de participar para resolverlos por lo que me encuentro con el Manuel. Manuel. Manuel Seba, a quien vamos a regresar a la siguiente entrevista. ¿Vive usted una vida en paz? Pues, relativamente podría decirse que sí. ¿Por qué? Pues porque trato de crear un entorno propicio para tener paz. ¿Le gustaría que podíamos construir la ciudad de sus sueños? La de mis sueños no necesariamente, a lo mejor una donde todos estuvieran satisfechos. ¿Cuáles son las características principales de la ciudad de sus sueños? Para empezar, un lugar donde haya equidad, donde haya tranquilidad, paz, donde cada quien pueda prosperar según sus habilidades, sus conocimientos y lo que ellos disfrutan hacer en la vida. ¿Cómo deberían participar los padres de familia en la construcción de la ciudad de sus sueños? Pienso que desde que tienen a los niños en casa, desde que nacen y los van criando, es ahí donde se tienen que inculcar los valores para que cuando ellos crezcan y puedan decidir por sí mismos y estén en posiciones donde tomen decisiones importantes, los valores que les inculcaron sean los que salgan a la revolución y a lo mejor no los que la sociedad les quiso meter después. ¿Cómo deberían participar los maestros? Yo creo que es un trabajo complementario el de los padres de familia. No es su trabajo principal, pero sí redondean a lo mejor lo que se ve en casa. ¿Cómo deberían participar los gobernantes en la construcción de la ciudad de sus sueños?